Para multiplicar fracciones, como hay multiplicación, pensemos, ¿algún número de arriba se podrá simplificar con alguno de abajo? Sí, el 16 y el 8, porque ambos se pueden dividir entre un mismo número. Entre 2, a ver, arriba, 16 entre 2 es 8, abajo 8 entre 2 es 4. Todavía se pueden entre 2, 4 entre 2 es 2 y arriba 8 entre 2 es 4. Todavía se pueden ambos entre 2, 12 entre 2 es 1 y abajo 4 entre 2 es 2. 7 y 21 también, porque ambos se pueden dividir entre qué número, entre 7, arriba, 7 entre 7 es 1 y abajo 21 entre 7 es 3. Listo, ya ningún número de arriba se puede con ninguno de abajo, ¿qué quedó arriba? 1 por 2 es 2 y debajo, ¿quién quedó? 1 por 3 es 3. Respuesta final. Gracias. 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 Gracias.